El gobierno de Rusia anunció que en las próximas dos semanas se entregará al régimen de Siria sistemas antimisiles S-300, capaces de interceptar un ataque aéreo a una distancia de más de 250 kilómetros. Luego del derribo de un avión militar ruso en espacio aéreo sirio el pasado 18 de septiembre, que terminó con la vida de los 15 tripulantes a bordo, el Kremlin ordenó a su Ministerio de Defensa el suministro de sistemas antimisiles S-300 al ejército del régimen de Bashar al-Assad. La entrega será efectiva en las próximas dos semanas. Es capaz de interceptar ataques aéreos a una distancia de más de 250 kilómetros y al mismo tiempo impactar múltiples objetivos aéreos, teniendo una instalación antiinterferencia y un alto índice de disparos. El sistema fortalece significativamente la capacidad de combate aéreo de Siria. Este arsenal antimisiles estaba listo para ser entregado al ejército sirio en el año 2013 y por petición del gobierno de Israel, Rusia suspendió la entrega. Pero como el ministro de Defensa ruso aseguró, la situación ha cambiado desde entonces. Pese a que Vladimir Putin describió el derribo del avión como una cadena de trágicas circunstancias accidentadas y eximió al ejército de defensa de Israel de toda responsabilidad, su ministerio de defensa lo culpa por no haber avisado de la intervención militar en territorio sirio. La entrega de los sistemas antimisiles S-300 es en cierta medida en represalia al ejército de Israel, pues tiene como objetivo blindar a Siria de cualquier ataque aéreo de su vecino país. Creemos que la implementación de estas medidas enfriará las cabezas calientes y resistirá los actos mal considerados que representan una amenaza para nuestros militares. De lo contrario, tendremos que reaccionar de acuerdo con la evolución de la situación. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que esto no significa una ruptura en las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Si duda, de acuerdo con nuestros expertos militares, la causa de este trágico incidente fue por las acciones internacionales de los pilotos israelíes, lo cual no dañará nuestras relaciones, pero lo más importante para el gobierno de Rusia es tomar las medidas necesarias para asegurar la seguridad de nuestras tropas de Siria. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que proveer material armamentista avanzado a Siria es irresponsable y pone aún más en riesgo la seguridad de la región.